Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de mayo de 2020 y esto es La Contra Crónica. Hoy como os acabo de decir es 30 de mayo y por lo tanto es mi santo que es San Fernando, San Fernando III, que el rey santo que se llamaba, pues yo me llamo como él, más que él como yo, porque pues llegué al mundo como 700 años más tarde que él, pero bueno, es mi santo y para celebrarlo vamos a hacer una prueba en el contraplano. Vamos a hablar de una sola película que ya habéis visto, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, una cinta del año pasado, se estrenó en septiembre de 2019, que trajo algo de polémica, no mucha y bastante breve. La verdad es que el asunto duró pues eso, dos telediarios, no sé si dos telediarios, pero sí un par de fines de semana, se estrenó en septiembre y en noviembre ya la cosa había remitido bastante. La película, de cualquier manera, no funcionó mal de taquilla, de hecho funcionó bastante bien para como suelen ir las películas españolas. Donde falló fue los premios Goyam, donde recibió muchas nominaciones, unas cuantas, no recuerdo el número, pero eran muchísimas, incluidas por supuesto la de mejor película, también estaba la de mejor director para Menábar, lógicamente, la de mejor actor protagonista para Garra de Lejalde, que interpreta a Miguel de Unamuno, y luego al final pues sucedió que solo se llevó cinco premios menores, tipo premio al mejor vestuario, al mejor maquillaje, a la mejor dirección de producción y un par de ellos más que no recuerdo. Bien, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Escuchamos a los vamos a escuchar a los contraescuchas, que son cuatro exactamente, hablando sobre la película, tres de ellos la han visto y por lo tanto opinan con conocimiento de causa. El primero de ellos pregunta por la película y por la época, y luego yo pues lo que respondo a los contraescuchas pues voy dando mi propia opinión sobre la película, que también la he visto, por supuesto. Bien, en el caso de que queráis participar en el contraplano, y doy el número para no faltar a las tradiciones ni siquiera el día de mi santo, no tenéis más que enviar vuestras contracríticas al siguiente número. Es el 690-827909. Tenéis que enviarlas con una nota de voz de WhatsApp. Ya está. Tiene que durar aproximadamente uno, dos, tres minutos. Si son cuatro tampoco pasa nada, siempre y cuando se escuche bien. Bien, pues con esto creo que ya está todo dicho. Vamos a pasar a este primer contraplano temático sobre Mientras dure la guerra. Empezamos el programa de hoy, el programa de este sábado, de este contraplano, este contraplano único porque es la primera vez que lo hacemos. A ver si hay suerte y hacemos unos cuantos más porque esto de hablar de una sola película, la verdad es que vamos a probar qué tal queda. Así que vamos a empezar con Alex, que cuando me envió este mensaje, es un mensaje del mes de septiembre que tenía guardado. Aún no había visto la película. No sé si Alex habrá ido a verla ya, pero bueno, ahora no, ya puedes ir a verla. Tienes que comprarla en DVD. Ha salido hace bien poquito y la tienes en las tiendas. No muy caro, ¿eh? Lo compré yo y me costó, creo que fueron nueve euros, una cosa así. Bueno, pues Alex, que ya digo, todavía no había visto la película, tiene una pregunta más que sobre la película en sí, sobre la guerra civil. Buenas, Fernando. Mira, quería preguntarte sobre una película que salió este fin de semana, Mientras dura la guerra, que habla de la vida de Miguel Dunamuno en sus últimos años, justo los tres primeros meses de la guerra civil. Y quería preguntarte si tú crees que películas así hacen más bien que mal o ayudan a superar, digamos, el trauma que aún hoy en día seguimos teniendo sobre las dos Españas, de los rojos y los azules, la radicalización en dos extremos, la falta de concordia, ¿no? Entre los que piensan diferente. ¿Tú crees que películas así ayudan a superar el trauma histórico que tiene España? O simplemente lo que hacen es ahondar un poco más en el conflicto y generar más tensión entre los dos bandos. Y bueno, por el resto, felicidades por tu programa. Lo escucho cada día, la verdad es que es un placer oírte cada día y adelante con todo ello. Venga, muchas gracias. Pues mira, Leix, a ver, a mí me parece muy bien que se hagan películas sobre la guerra civil en general, me parece muy bien que hagan películas históricas, porque soy gran aficionado a la historia, como bien sabéis, y es bueno que se hagan películas históricas. El cine creo que es una muy buena herramienta para conocer la historia y sobre todo para interesarse por la historia, es decir, para que te sirva de punto de partida, de palanca, para que a partir de una película o de una serie, por ejemplo, pues ya, quieras informarte más sobre ese periodo histórico en cuestión, o sobre la persona, el protagonista, en caso de que sea un biopic, y esto está muy bien. Yo creo que nos ha sucedido a todos, a mí me sucede a menudo y soy aficionado a la historia. Ya estoy viendo una serie o estoy viendo una película sobre un personaje o un episodio que no conocía muy bien y a partir de esa película ya me sirve de palanca para meterme más a fondo. Esto es bastante habitual, vamos, no soy el único que lo hago, que me consta que lo hace prácticamente todo el mundo. El problema con el cine histórico, el problema que yo le veo, es que a veces, no a menudo, a menudo sucede en España, pero no en el resto del mundo, a veces los directores lo que utilizan el cine es para, lo utilizan el cine histórico como coartada para despachar asuntos de la política actual. Y eso, evidentemente, ya no me gusta tanto. No creo que sea el caso de Mientras dure la guerra, eso sí, creo que Amenábar trata a los personajes históricos que pasan por la película de manera más o menos justa. Habrá en estos gustos, como en todo, con la excepción de José Millán Astray, eso sí. Hacia aquí a Amenábar, que bueno, que es también guionista, aparte del director, sí que él es el padre y la madre de la película, pues hacia este hombre no puede ocultar su animadversión. Y a los hechos me remito porque no hay más que ver cómo le retrata en su película. Millán Astray no era un tipo fácil, ni de formas versallescas, ni muchísimo menos, pero vamos, formas versallescas en el trato, quiero decir. Pero vamos, no era en absoluto una cémila, como nos lo pinta Amenábar en Mientras dure la guerra. Aparte de haber sido un militar muy brillante, Millán Astray combatió en la guerra, no en la de Cuba, combatió en la guerra de Filipinas, siendo, nada, un crío con menos de 18, 17 o 18 años, se fue voluntario allí, luego posteriormente combatió en Marruecos. Era un tipo moderadamente culto, más culto de hecho, que el propio Franco era, por ejemplo, un experto en Bushido, que es el código de honor este, de código ético de los samuráis japoneses, llegó incluso a, no sé si a publicar un libro suyo, a traducir un libro muy famoso sobre Bushido, y era un tipo pues muy basado en estrategia. Vamos, que había leído los clásicos y de lo suyo sabía. No era un analfabeto, ni un animal de bellota, ni nada de esto. Eso sí, con esto no estoy diciendo que no fuese de trato un poco brusco, que lo era. A ver, al menos esto, con los personajes del siglo XX, lo bueno que tenemos es que conservamos fotografías suyas, imágenes suyas en movimiento, muchas, en casi todos los casos, imágenes, los personajes importantes, quiero decir, imágenes, su voz grabada la conservamos, y Millán Astray no era, ya he dicho antes, versallesco, pero bueno, que no era un animal. Es decir, no es casual que en el año 1920 le encargase el gobierno de la época, reinaba Alfonso XIII en esa época, pues lo encargó el ministro de la guerra, supongo, pues le encargase el crear el Tercio de Extranjeros, que es como se llamó al principio la Legión. Luego ya posteriormente, pero muy posteriormente, creo que no es hasta la Guerra Civil, hasta el 37 o el 38, cuando la Legión empieza a llamarse Legión. Se había llamado Tercio de Extranjeros primero y luego pasó a llamarse Tercio de Marruecos. Bueno, dejando a un lado el tema de Millán Astray, creo que está tratado en la película de manera muy injusta. El resto de personajes, de personajes históricos, no personajes históricos principales, los personajes históricos menores, que también aparecen en caso de Salvador Vila, por ejemplo, pues yo la verdad es que no tengo el gusto de haberle haber leído sobre él y por lo tanto no puedo decir nada, pero de Unamuno sí, conocía bastante, de Franco, por supuesto, de Cabanellas, de Emilio Mola, del General Mola. Bien, yo creo que están tratados de una manera más o menos fidedigna, como eran y como se comportaban en el año 1936. Esto es importante. A ver, el Franco del 36 no era el mismo que el Franco del 56, ya convertido en un jefe de estado vitalicio. El actor que interpreta a Franco, que se llama Santiprego, hasta le imita el tono de voz aflautado y se lo imita de manera bastante solvente. De Franco guardamos, por supuesto, imágenes de la época y también la voz que tenía en aquella época y lo cierto es que se le parece bastante. También incluso los andares y la expresión facial, creo de todas maneras que Santiprego exagera un poco la cara, digamos, de bobo. Es decir, Franco sí que era una persona un poco, no sé cómo explicarlo, algo hierático. Esto a la vista de no es que yo tuviese el gusto de conocer a Franco y mucho menos en el 36, pero lo que se puede ver en los vídeos de la época, lo que se puede ver en las fotografías, un poco inexpresivo. Quizá lo fuerza un poquito, pero bueno, por lo demás es una manera de encarnar a Franco que me ha parecido bastante solvente. Así que respecto a lo que preguntas, Alex, bien, pues lo que te he dicho antes. Es bueno que se hagan películas sobre nuestra historia. Vamos, temas sobran, no solo sobre la Guerra Civil. De Historia de España puedes estar haciendo cuatro o cinco películas todos los años y te seguirían sobrando temas. Pero claro, ateniéndose a los hechos, eso por un lado, evidentemente siempre tienes que tomar algunas licencias cuando estás haciendo cine. Esta película de Mientras duele la guerra se toma algunas, como es inevitable, por otro lado. Y sobre todo tienes que atenerte a lo que eran los personajes históricos. No tratar ni de enaltecerlos, ni de humillarlos innecesariamente. Lo que, por ejemplo, hace Amenavar con el caso de Millán Astray. Ah, y otra cosa. Nunca jamás se debería uno traer, nunca, al presente, los asuntos de la historia, sea lejano o sea cercana. Es decir, no puedes leer la antigua Roma en términos actuales, ni la España al siglo XIX, ni las guerras de independencia hispanoamericanas, ni la conquista de América, ni la guerra civil, traértela a nuestros días. Simplemente porque es una anacronía absurda. Bien, vamos ahora con Federico, que sí ha visto la película, a diferencia de Alex, bueno, al menos lo ha visto cuando llamó y dejó este mensaje. Y esto es lo que le ha parecido. Hola Fernando, quería comentar con vosotros, compartir el comentario sobre una película de actualidad, la película española Mientras dure la guerra, la película de Amenavar, una película que había concitado bastante curiosidad, bastante interés. Yo me acerqué a la película con la intención de comprobar si realmente el cine español había alcanzado ya la madurez y la reflexión de abordar el tema de la guerra civil española desde una perspectiva amplia, generosa y alejada de cualquier sectarismo. La conclusión a la que yo he llegado después de la película es que no, que todavía no hemos llegado a ese punto, si es que algún día llegamos a él. Aspectos de la película. Por una parte puedo decir que cinematográficamente hablando es una película de una exquisita factura. La fotografía, el guión, bueno, el guión no tanto, veremos a ver por dónde, las actuaciones o toda la parafernalia propia de cualquier película de buen presupuesto, digamos que sí, las expectativas quedaban cumplidas. No sé lo que es la trama. El guión en sí era farragoso por el hecho de combinar dos historias, algo que siempre es complicado. Por una parte, todo el proceso que lleva a Franco a alcanzar el poder absoluto en la zona nacional, el caudillaje, la titulación de generalísimo de los ejércitos y por esa la junta de defensa. Y por otra parte, el proceso humano, el proceso, la evolución de un amuno desde el comienzo de la guerra hasta el momento que tiene el famoso o discutible, también lo veremos si hay tiempo, incidente del paraninfo de la Universidad de Salamanca en el día de la raza, 12 de octubre de 1936. El hacer paralelas las dos historias que van desarrollándose, que van conviviendo una junto a la otra, intercambiándose, mezclando los personajes que llegan incluso a aparecer en las dos tramas, es complicado, siempre es complicado y yo creo que en esta ocasión la Menábar no consigue dotar estas dos historias de la claridad suficiente. En cuanto a la perspectiva histórica o política, nos mantenemos en lo de siempre, es decir, el maniqueísmo absoluto de unos que son malos, malos, malísimos desde el primer momento, todos los estereotipos, el embajador o el enviado alemán, engominado, distante, frío, altanero, que además desprecia a Franco y comenta que no soporta su mirada o su sonrisa. Desde luego el Franco más estereotipado como un Franco tonto, como un hombre poco hábil, poco inteligente, que se queda embobado con una sonrisa helada en su cara y una expresión poco inteligente. Millán Astray es un personaje payaso carnavalesco, es excesivo, excesiva la caracterización realmente poco menos que de una farsa. Unamuno quizás sea el personaje histórico mejor tratado. No quiero con esto criticar la actuación de los actores que es considerablemente apreciable y muy particularmente creo yo, pienso yo, que en el papel de Unamuno. Pero volvemos a los estereotipos de siempre. Cualquier persona que se acerque a esta película sin tener una clara idea de lo que fue la guerra española se va otra vez con la idea de quién provocaba o quién producía los asesinatos, los paseos, los fusilamientos, la falta de causa jurídica, el abuso, la arbitrariedad y, por supuesto, la violencia. Es decir, el bando nacional, los falangistas chulos, rufianes, engominados, brutos, embrutecidos, olvidando que había grandes intelectuales en la falange como en cualquier otro movimiento. Quizás en la falange más que la gran mayoría eran universitarios o jóvenes de clase media. La cantidad de profesores universitarios en la propia Salamanca eran falangistas. Unamuno fue una indiscutible influencia dentro de los jóvenes falangistas, como lo fue, por ejemplo, Ortega Egesen también. Lo cual no quiere decir que, por supuesto, Unamuno tuviese sus contradicciones. Unamuno es un personaje contradictorio 100%. Y poco más diría yo. La película, pues, para mí fracasa. Se queda a mitad de camino. Y lo que más me sorprende es que haya habido críticas que la presentan como una película conciliadora, como una película que contentará a todos, que contentará a simpatizantes de una causa o de la otra. Yo, sinceramente, no la he visto. Y esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Como dice Federico, la película está muy bien hecha. La factura es buena. La película es un tipo con oficio, evidentemente. Lleva 20 años, más de 20 años haciendo cine. Y esto sí sabe hacerlo. Está muy bien ambientada. La verdad es que llama la atención, por ejemplo, encontrarse con la Plaza Mayor de Salamanca Jardinada, que es como estaba en aquella época. Ha procurado ser lo más preciso posible en la ambientación de la época. Y luego, en sí, el vestuario, etcétera, la manera en la que hasta el lenguaje que se emplea, es un lenguaje muy de la época, muy de los años 30. Evidentemente, en los años 30 se hablaba el mismo castellano que hablamos hoy en día, pero con algunas variedades de la época, que suenan especialmente en discursos y cosas así que nos suenan un poco extrañas actualmente. Del mismo modo que los discursos que dan hoy en el Congreso de los Diputados les suenan extraños a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. Bien, al margen de esto, que a la vista está, que es una película que hay dinero por detrás y que Amenábar conoce bien su oficio, que hay un problema, que yo vi desde los primeros 20 minutos. A ver, ¿cuál es el centro de la historia? ¿Un Amuno o Franco? Porque esta es la pregunta. Uno termina de verla y no lo tiene claro si lo que nos quiere contar Amenábar es una historia sobre un Amuno en sus últimos días, sus últimos meses de vida, o lo que nos quiere contar es la historia de Franco ascendiendo al poder. Parece una tontería, pero es importante. ¿Por qué? Porque lo que hace aquí Amenábar es que trata de enmarcar la historia de un Amuno, esta pequeña historia, ya digo, de sus últimos meses, en el comienzo de la guerra. Él murió a finales del año 36, el 31 de diciembre exactamente, y lo hace incidiendo sobre la figura de Franco. Pero claro, es que Franco ni siquiera estuvo aquel día en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Estaba Carmen Polo, era un asuntillo menor para él. Carmen Polo era la mujer de Franco, para el que no lo sepa. ¿Por qué? Pues porque en octubre del año 36, ya os he dicho antes, no era el mismo Franco el de octubre del 36, que el de octubre del 56, pero tampoco el de octubre del 39. Bien, pues en octubre del 36, este tema franco ni le iba ni le venía. Quiero decirlo del Día de la Raza, en la Universidad de Salamanca, con Miguel de un Amuno. Llevaba solo dos semanas como jefe del Estado y como jefe del Ejército, desde el 28 de septiembre, que es cuando la Junta Nacional, o la Junta de Defensa Nacional, que es como se llamaba, los generales, vamos, le nombran, y la verdad es que en aquel momento no tenía todas consigo. Pues él sabía perfectamente que el más mínimo traspiés le hubiera supuesto un problema muy gordo con el resto de generales de la Junta de Defensa Nacional, que aún conservaban en octubre del 36, no todo su poder, pero sí buena parte. Es decir, todavía no había comenzado el culto a la personalidad de Franco, que no echaría raíces hasta mucho más tarde. Bueno, no echaría raíces hasta ya bien entrado en 1937. En ese momento, cuando en los meses que la película se encarga de recrear, todavía no, Franco no es tan importante como llegaría a serlo. Es decir, que no se merecía tanto metraje en una película cuyo protagonista es Miguel de un Amuno, o debería ser Miguel de un Amuno. Como las mezclaban las dos, como mezclaban las historias, pues al final te queda todo diluido y no sabes muy bien qué es lo que quiere contar Amenábar. O el ascenso al poder de Franco, o el desengaño y la crisis terminal de un Amuno. Digo crisis terminal porque es que, como he dicho antes, un Amuno murió a finales de ese año. Seguimos con Jaime de Cádiz, que ha visto la película y, a diferencia de Federico, pues a Jaime le ha gustado. Y te traigo Mientras dure la guerra, que no sé si la ha traído alguien ya o si la has visto, pero bueno, yo fui ayer y debo decir que me gustó. Creo que la gente, por lo menos en España, no se ha hablado mucho de ella, a pesar de que creo que es muy buena película. Amenábar dirige con mucho oficio, con maestría y sensibilidad, dirigiendo el mismo la banda sonora. Y bueno, creo que se va a llevar mucho goya, o debería, por lo menos, por la actuación de Carrejalde, que está excepcional y a nivel técnico también la película está muy bien. Bueno, todos los personajes están muy bien. Y creo que, bueno, es posible que no se haya hablado mucho de ella porque, a diferencia de otras películas de la guerra civil, esta tiene un tono claramente conciliador y lo narra desde el punto de vista del bando nacional, cosa que yo creo que no había visto antes. Tampoco es que haya visto muchas películas sobre la guerra civil, pero bueno, y eso, narra, deja ver a los generales que que comienzan a los sublevados pues, no sé, como con un toque de humanidad. Los humaniza, a mi parecer. Y tanto Carmen, Polo, como Franco los muestra como dos beatos con las ideas muy claras y, no sé, como que empatiza con ellos. Es algo que creo que no se había hecho nunca. Y me sorprendió, la verdad. Esperaba algo más, no sé, propio del cine español. Y, bueno, aparte de eso, que está muy bien, la recomiendo. y a ver qué opinas tú y los demás oyentes. Un saludo. Pues no, Jaime, ya lo he dicho al principio, Goya se llevó, pero se llevó pocos y además de baja categoría. Pero bueno, ya sabes que las entregas de premios cinematográficos, bueno, de premios en general, cinematográficos, literarios, de fotografía, etcétera, son una pura lotería. Al final puedes llevar la mejor foto del mundo y que no te concedan ni el tercer puesto. Pero en fin, esto va en gustos y la academia, a fin de cuentas, no dejan de ser personas, son las que votan y puede ser que la película no les gustase. Ojo, yo tampoco lo he dicho al Goya, aquí me parece que no fue injusto ni muchísimo menos. Respecto a lo que comentas, lo que te ha sorprendido es no encontrar burda propaganda, por eso que es probablemente lo que te esperabas como se esperaba a mucha gente. Es decir, que presente a Franco, al general Quindelán o a Emilio Mola como seres humanos. Pero caray, es que eran seres humanos, a veces se nos olvidan. También lo era Manuel Azaña o la Pasionaria o Largo Caballero. En este caso, lo que hace el director, lo que hace Alejandro Menábar, se evita entrar en la zona republicana. Ya está, y se lo centra todo en la zona nacional. Aquí podríamos pensar, hacía falta entrar en la zona republicana, es decir, mostrarnos, no digo azaña, pero al menos partes de la zona republicana, a fin de cuentas, en una guerra, solo vemos un lado, todo, toda la película está centrada en la zona republicana, más concretamente en Salamanca, aunque se ven escenas supuestamente en Burgos e incluso en el protectorado español en Marruecos. Bien, aquí va, yo he leído de todo, gente diciendo que no era necesario, que hubiera estorbado o que hubiera abierto una tercera historia, todavía más complicado, y otros que, también leí alguna crítica, que no les falta razón, la verdad, que venían a decir que bien, si quieres ser equidistante, ojo, en este caso, es que estarías, es que estás contando la película para Franco, no para Unamuno. Si la película es solo para Unamuno, no hace falta meterla a zona republicana. Ahora, en el momento en que has metido a Franco, pues quizá, si están diciendo, es que en el lado republicano está sucediendo lo mismo, tienes que mostrarlo, caray. No vale decir que es que hay paseos aquí, pero en el otro lado también hay paseos, porque al final, en el momento en que lo muestras o no lo muestras, estás tomando posición y no hay más vuelta de hoja. Pero bueno, en el lado republicano, por supuesto, que también se perpetraron atrocidades, hubo paseos, hubo ejecuciones extrajudiciales, hubo espantosas venganzas personales. durante esos meses, de hecho, entre los meses de julio, el momento del levantamiento y el mes de diciembre, aproximadamente, hasta final de año, sí, todo el verano y todo el otoño del 36, la zona republicana se sumió en el caos más absoluto. Vamos, que esto lo cuenta Manuel Azaña, que era el presidente de la República, lo cuenta con amargura en sus diarios de guerra. El país se fracturó en dos mitades y, bien, no quedó espacio para medias tintas. Esa es la verdad. Un amuno se encontraba en ese punto, esta era una media tinta. Otros intelectuales, como Ortega y Gasset o como Gregorio Marañón, pues, también estaban en ese mismo punto. Ojo, intelectuales como Ortega o Marañón, que habían sido republicanos, habían traído, habían montado la agrupación de defensa de la República y habían estado, podría denominárseles como uno de los padres fundadores de la República. Bien, Ortega y Marañón se exiliaron voluntariamente poco después de empezada la guerra y les pilló en Madrid. ¿Por qué? Pues porque temían ser fusilados. Marañón, de hecho, no se cayó después. Huyó a París y allí, pero nada, unos meses más tarde, ya en el 37, a la pregunta a unos periodistas franceses de por qué se habían desengañado de la República, les dijo lo siguiente, lo tengo aquí apuntado. Les dice, esto es textual de Gregorio Marañón, no hay que esforzarse mucho, amigos míos. Escuchen ustedes este argumento. El 88% del profesorado de Madrid, Valencia y Barcelona de las universidades de Madrid, Valencia y Barcelona, que eran las que habían caído en el lado republicano, han tenido que huir al extranjero, abandonar España, escapar a quien más pueda. ¿Y saben ustedes por qué? Sencillamente porque temían ser asesinados por los rojos, a pesar de que muchos de los intelectuales amenazados eran tenidos por hombres de izquierda. El drama que pasa un amuno en Salamanca durante esos meses es muy parecido al drama que atraviesan el propio Gregorio Marañón o el propio Ortega y Gasset, que tienen que salir corriendo de Madrid. Como veis, si Amenábar hubiese contado o centrado su historia en Ortega y Gasset, a quien, antes de irse, pues, por cierto, lo digo, le obligaron a firmar un manifiesto de apoyo a la República, pero se le presentaron unos comunistas en casa, en su casa de Madrid. la llegada del levantamiento militar le pilló enfermo y vinieron. Bueno, esto lo contó luego posteriormente su hija y él firmó, por supuesto, pidió que le hiciesen algunos cambios, pero echó la firma por miedo a que le diesen el paseo. O Gregorio Marañón, también, que se fue del país al año siguiente. Bueno, pues, en el caso de que Amenábar hubiese centrado su historia en cualquiera de estos dos intelectuales, la historia hubiese sido la misma, pero invertida, exactamente igual, pero invertida. Idem con otros, con Per de Ayala, por ejemplo, Ramón Per de Ayala, que se exilió primero a Francia y luego a Argentina. Luego, ya posteriormente, más tarde, volvería a España. O, por citar a alguno de los de la generación del 98, que es a la generación a la que pertenecía Miguel de Unamuno, pues, por ejemplo, a Zorín. A Zorín le pilló la guerra en Madrid y salió pitando de la ciudad y se refugió en Francia. ¿Por qué? Pues por miedo a que le paseasen, como le sucedió a Maestu o como le sucedió a Muñoz Seca. A uno le mataron en Aravaca y al otro le mataron en Paragüellos del Jarama. Eso hubo sucedido todo ese otoño. La historia de Unamuno fue tristísima, pero no fue el único que tuvo que desdecirse y observar apesadumbrado cómo aquello degeneraba por días y el país entero se entregaba a una orgía de odio y de crímenes ideológicos. Bien, vamos ahora con... Ya terminamos, es la última de las llamadas. Vamos con Andrea, que acaba de ver la película. Evidentemente, no lo ha hecho en el cine, lo ha hecho en DVD y le ha dejado, digamos, un sabor agridulce. Este fin de semana he tenido la oportunidad de ver una película que llevaba tiempo queriendo ver, me refiero a Mientras Dure la Guerra. Cuando se estrenó, levantó bastante revuelo porque uno de sus personajes protagonistas era el escritor Miguel de Unamuno y tenía curiosidad por ver cómo el director había tratado el tema. Como soy muy partidaria de las conclusiones de entrada, esta es la mía. La película salva los muebles, pero no es nada del otro mundo. Cuando acabó, no me pareció que hubiera perdido el tiempo, pero tampoco que lo hubiese disfrutado especialmente. A decir, en favor de la película, es bastante exacta históricamente y no cae excesivamente en clichés de los que en los buenos todo son bondad y en los malos todo maldad, pues la película va de eso mismo, de una persona que cambia de opinión. Además, la ambientación y la caracterización están muy conseguidas, en particular la de Unamuno y la del propio Francisco Franco. ¿Qué cosas no me entusiasmaron? La película no me obvió a nada, ni a bien ni a mal. El guión ni me entusiasmó ni me aburrió. Cuando la película acabó, no pensé un minuto más en ella, ni en los hechos históricos que narraban ni me movió a la curiosidad saber más. Cuando terminó, apagué el DVD y con la misma como era por la noche me fui a dormir y no habría pensado más en ella si no fuera por esta reseña que te mando para el contraplano. Pues mira, Andrea, el problema, has señalado el problema principal de la película, ¿eh? El problema principal de Mientras dure la guerra es el que señalas, ni más ni menos. A menabar es incapaz de conectar con el espectador, es lo que me pareció a mí cuando la vi. Lo cual, tampoco es de extrañar porque como ya he dicho antes, se dispersa demasiado tratando dos historias y tratando de contar dos historias y ponerlas en conexión la una con la otra cuando no estaban conectadas. Son dos historias que tienen relación, obviamente, pero poco tienen que ver entre sí a efectos dramáticos. De hecho, creo que, esto es una impresión mía, por lo menos, después de ver la película, creo que a menabar lo que le interesaba era contar la historia de Franco, es decir, de cómo Franco asciende al poder y se convierte en generalísimo. Ojo, una historia estupenda y podría haberla hecho sin ningún problema y que no, y haber colocado a Unamuno como mucho como un adorno. Ya está. No hubiese hecho falta tener a Yaacarra del Lejalde dejándose la piel que, por cierto, se la dejó. Porque la interpretación de Miguel de Unamuno es maravillosa. Pero vamos, lo que hace es utilizar la pequeña historia de Unamuno en Saramanca, más concretamente el clímax de la película es lo del día 12 de octubre, el 36, en el Paraninfo de la universidad. Bien, pues eso es una excusa. Y ahí, claro, todo el asunto ya naufraga, toda la película se viene abajo. Porque aunque el papel de Unamuno esté interpretado muy diestramente, como he dicho ya, por El Lejalde, pues hay algo que le falta. Hay algo que le impide llegar al espectador. Y una película te tiene que llegar. Y no hay mucho más. Es una película histórica y dramática como es esta. Bueno, las películas cómicas también te tienen que llegar y hacerte reír. Es como si tienes el mejor cómico del mundo pero el guión es malo y no te hace reír. Pues estamos en las mismas. Y esto no llega a conmover. Insisto, es un drama histórico. Es decir, que tiene que dejarte la historia grabada en la retina. Eso, en cine histórico se consigue, y sabes que lo has conseguido, cuando tras ver la película o tras ver una serie, te pones a buscar información sobre el episodio en cuestión o no sobre los personajes históricos en cuestión. Aquí no sucede. Bueno, a la propia Andrea no le ha sucedido y me consta que a muchos no les ha sucedido. A mí no me hizo automáticamente cómo podría haber pasado terminar de ver la película y en el acto ponerme a leer algo sobre la guerra civil. No, no me llevo. Vi la película, la terminé, me pareció que tenía sus partes buenas, algunas interpretaciones notables, pero nada más. No me dijo nada que no supiesen, tampoco lo esperaban, y no me llegó, no me atrapó lo más mínimo. Un poquito lo mismo que le ha pasado a Andrea y me consta que a otra gente también. Pero bueno, es por donde yo creo que la película pierde agua y se queda sin nada. El Unamuno de Amenábar simplemente no conmueve. Y debería ser ese en principio el protagonista y hace que te intereses por su historia del Paraninfo, que ya ahí es donde sabes que has fracasado. Bueno, pues en ese punto es donde mientras dure la guerra se hunde como película, quiero decir, y por lo demás es el punto fundamental. Así que bueno, si me pedís opinión y ya con esto termino, pues no le hagáis asco a la película. La película está bien, es una película en la que Alejandro Amenábar. Trata de ser, no diría aquí distante, pero trata de ser justo. Otra cosa es que en algunos puntos lo consiga más y en otros menos. La película está bien hecha. Si os gusta la historia y más concretamente la historia contemporánea, bueno, la historia de la guerra y la española, que es de lo que va, pues os gustará evidentemente y os hará pasar un buen rato. La película está bien, ahora no la podéis ver en el cine porque ya ha salido de cartelera, pero la tenéis, pues como la ha visto Andrea, es decir, la tenéis en DVD. No es una película muy larga, dura creo que son algo más de hora y media o una cosa así, es decir, que se ve rápido, debe durar 10 minutos, por ahí, calculo. Y bien, es una película que no está mal. No diré que es una muy buena película, pero no está mal. Creo que Amenábar, teniendo en cuenta quién es y bien, es que es uno de los mejores directores de cine españoles, creo que si no se hubiera distraído tanto, creo que podría haber hecho una gran película. Creo que es una oportunidad perdida lo de Mientras Dure la Guerra, porque además, una película con presupuesto, a ver, no al nivel de las películas en Estados Unidos, pero con presupuesto y se nota que además el dinero está bien gastado, la producción es buena y está cuidada, pero bueno, que si tenéis oportunidad de verla, ya sea porque al final las terminan subiendo a las plataformas o directamente porque os la queréis comprar, bueno, pues en ese caso no os vais a arrepentir y además, bien, podréis hablar de esta película con conocimiento de causa que es de lo que se trata. Muy bien, pues con esto espero que este experimento que hemos hecho hoy con el contraplano monopelícula, espero que lo repitamos, a ver si os ha gustado, ya me diréis, podéis decírmelo a través de mensajes de texto en los comentarios, ya sea en Evox o en YouTube, yo lo escucharé rendido. Si no os gusta, no haremos ninguna más, pero si os gusta, pues nada, podemos organizar de vez en cuando programas sobre una sola película y además, esto viene mejor porque nos podemos centrar al 100% sobre ella. Muy bien, queridos amigos, pues con esto terminamos ya el contraplano de hoy y yo os invito a que regreséis por aquí mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!